Vale, pues nada, empecé este trabajo porque, bueno, iba a hacerlo con un amigo y le gustaba este tema y yo no lo conocía mucho, entonces empecé a investigarlo y tal, lo que pasa que ya al final no lo va a hacer y nada, he investigado sobre el tema porque no sabía mucho y en realidad me parece muy interesante. Bueno, aquí voy pensando, entonces aquí está el concepto. El neorrealismo es un movimiento que surgió en la Italia después de la Segunda Guerra Mundial y se trata de que se vea esa realidad de miseria y no lo que había antes porque con el fascismo había un cine que era propagandístico, que pretendía que se viera una realidad pues ficticia, donde había un bueno, un malo y todo era pues eso, propaganda para beneficiar a la red. Entonces empezaron a surgir ideas entre los intelectuales y no es un movimiento así, fue difuso, los artistas empezaron a hacer este tipo de películas y no se caracterizaban por una biología, solo intentaban reflejar lo que ellos veían, que tampoco va a ser algo objetivo porque cada uno tenemos una realidad distinta. Y nada, aquí pongo las características y luego es donde surge el neorrealismo, el concepto, porque antes siempre se hablaba del realismo. Está influido por el realismo literario que todos conocemos, también por películas francesas y como ruptura del realismo fascista. Y nada, el primero que utilizó el término fue Humberto Barbaro en una revista y a partir de ahí se denominó el neorrealismo porque era una nueva realidad, la realidad de Pondreda. Luego el concepto. De 1942 a 1961, porque a partir de 1961 ya empezaron a haber cambios, películas más surrealistas y menos relacionadas con este tema. Pues desde que estaba la guerra, la guerra, luego Mussolini cuando terminó, tres años. El tema principal del neorrealismo es el cine, que también tenemos fotografía y literatura, pero sobre todo es el cine. Recursores, por el realismo soviético, francés, fascista y la literatura, como antes he dicho. Bueno, esto lo tengo que modificar un poco y meter algunos enlaces para desarrollar más el tema. Bueno, porque el neorrealismo tiene varias etapas, va cambiando, empieza con una posguerra que se trata de sobre todo reflejar esa posguerra. Luego va cambiando y van centrándose en otros temas de la realidad. Y nada, luego las categorías, el tipo de películas que hay y directores. En el centro de directores posee la importancia a Roberto Rosalini y a la editorial Seeker de Nico Fellini. Entonces, se abre un enlace. Y aquí hablo de cada uno de ellos, de sus biografías, parte de su filmografía y de algunas anécdotas que hay. Y bueno, este es Fellini. Y más, también voy a desarrollar, que me falta sobre películas de Fellini, un apartado que las sonopsis de las películas más importantes. Como por ejemplo, tenemos la de la trilogía, que empieza con Romácidas abierta. Es la película que abre la fase neorrealista, por así decirlo. Aunque ya se van arrismando algunas características neorrealistas, oficialmente se abre con Romácidas abierta. Que es una trilogía sobre la guerra y termina con Paisá y Alemania año tercero. También tiene una trilogía de guerra, pero sobre el fascismo. También ha hablado de su biografía, de las películas más importantes. Y señalo que sí que y Zabatini tuvieron una relación porque Cesar Zabatini era un guionista muy importante. Y la realista que realizó varias películas con los directores más importantes y tuvo gran relevancia. Y nada, aquí está Vittorio con Sofía López, que tuvieron una relación. Y a través de muchas de sus películas, en las películas de la última etapa de Vittorio Esfornoso. Y Federico Fellini, que ya empieza a cambiar mi oralismo. El soñador se le llama así. Aquí hay una frase muy bonita que me gusta. O sea que me he inventado por completo. Una infancia, una personalidad, anhelos, sueños y recuerdos. Todo para poder contarlos. Pues nada, se centra primero en el oralismo, como he dicho. Se junta con Fellini en Roma, ciudad abierta. Que en principio iba a ser un cortometraje. Y esta idea surgió de que, bueno, él se dedicaba de pequeño a pintar, a dibujar y le encantaba todo eso. Y cuando los americanos entraron en Roma y la liberaron, que es de lo que trata Roma, ciudad abierta, pues abrió un lugar donde hacía caricaturas. Y a partir de aquí, pues hablaba con los soldados, los grababa, etc. Y surgió el proyecto. La noche vita también es una película muy importante. Estuvo censurada en España durante 17 años. Porque contenía escenas de suicidio y de prostitución. Y nada, también habla un poco de su vida. Y como cambia luego los sueños. Y también dice que el único realista verdadero es el visionario. Bueno, ah, voy a hablar de los otros autores. Que bueno, los cito brevemente y pongo su filmografía con enlace a Wikipedia donde hay una obra de explicación sobre tal película. Y nada, tenemos a Alberto Latuada. Luchino Visconti. Y que bueno, este también me parece un director importante. Lo que pasa es que ya es como más distinto, ¿no? Luego empiezan a indagar en sus películas más importantes. Pues las que veo yo es El Papa Palo, Rocco y sus hermanos. Y luego ya Muerte en Venecia, que no es estrictamente de este estilo. Ya se separa un poco, pero que a mí me encanta esa película. Que puede resultar un poco lenta, pero es muy bonita estrictamente. Yusuf de Sanchez también, que tenemos a Zabatini, del que he hablado antes, que era el guionista. Aquí los directores con los que ha trabajado. A Comersini, que ya era más empeñada de la última etapa. Antonioni, que también es muy importante. Y luego Orvilliz Ampa. Y a luego Francesco Rossi, que es el que más o menos pierde la etapa. Era uno de los últimos, no, no tienen tan importancia. Si, ese es un libro ahí. ¿Dónde va la Wikipedia? Sí. No le ha llegado a cualquiera de ellos. No le ha llegado a donde reviven. Habla sobre un poco la película. Algunos están en italiano. Es que no encontré filmografía. ¿Por qué has elegido en Wikipedia? Porque normalmente se depende de toda la filmografía. Así que... ¿Hay algún trailer? No, los voy a incluir luego. Cuando hable de la película, de cada película que me parece interesante, y cada director luego voy a meter el vídeo. Ya sabéis que lo mejor baseado del cine mundial es la IMDB, Internet Movie Database. Lo digo para... Porque no sé si la mencionas. No, no. Lo confundiría. También, anótalo. Esa bibliografía sobre el neorrealismo, pues ahí tiene que haber mucha información. De superdobles, IMDB, Internet Movie Database. Y luego también se me va a hacer. Esa es la... Y... Nada, luego otras cosas importantes que no me centro mucho en ello. Actores. Música en el morricone. Luego abrir un enlace que se escucha alguna de las bandas sonoras. Porque abrir un apartado solo para la música me parece que, no sé, tiene más relevancia a otras cosas. Y luego ya en el post-neorrealismo nos encontramos con Bertolucci o Belli. Pero es que no entran prácticamente dentro del realismo, sino que ya es otro corriente. Bueno, fotografía. De la fotografía siempre ha habido un desconocimiento y poca crítica. Entonces, por eso no se ha visto como tan importante, ¿no? Pero en realidad la fotografía entra en cine y entra en todo y refleja muchas cosas. Entonces, he citado aquí a algunos fotógrafos como Franco Pina, Zabattini, Sorrentino, Pablo de Paolo. Y he puesto algunas fotos, pero ya iré poniendo más fotos. De las fotos tenemos, de hecho, de... Sí. Sí, además de esas, las vi en un libro, que luego comento que me parece que está bastante bien aquí. Me interesa la fotografía, tiene una buena calidad y está bien. O sea, podemos reproducir en la red lo que queramos en pantafotos. Sí, pero... Sí. Hombre, hay que, no sé, mejor ir buscando por cada autor y verlo en vez de... No gusta fotografía no realista, sino centrarse en cada autor y buscar sus fotografías. Pero si alguien está más interesado en este tema, pues yo le puedo decir a todos. ¿Las fotos de que te dice sobre su reproducción? Las busqué en internet. ¿Las en internet? Sí. ¿Y el enlace? Bueno, de momento no hay. Pongo un libro. Yo es que creo que sería, sobre todo, la señal de la mesa, ¿no? Estamos hablando de fuentes, de biografía, de... Como yo he citado las fuentes, no es posible. Un comentario, ¿no? Aquí pude algo. Un comentario de las imágenes han sido utilizadas, han sido reproducidas de la red, ¿entendéis, no? Sí, luego aquí tengo las fotos. Para hacerlo bien. Tengo aquí fuentes, pero todavía me falta por rellenar. Porque lo que yo me he informado es leyendo libros, ¿no? Leí el neorealismo en el cine italiano, desde Viscontia Fellini, que me parece un libro bastante interesante, que te habla sobre el neorealismo de una manera un poco enrevesada. No como, por ejemplo, el neorealismo en la novela en Italia, que se centra en la fotografía y hay una pequeña introducción al principio sobre el neorealismo, pero es de una manera más enrevesada que para gente que no conozca en primer momento el neorealismo, pues le va a resultar más difícil y meterse en ese momento. Luego hablo de curiosidades, no sé, algunas anécdotas, como por ejemplo en la red de bicicletas Vittorio Elzica, pues elegía a sus actores por el modo de caminar. Esto es otra cosa característica, que los directores no utilizaban actores profesionales, sino que a lo mejor iban por la calle y decían, mira, estas personas, pues quiero grabarlas, y eran personas de la calle, personas normales, y a veces acoplaban sus billones a la vida de esas personas. Y bueno, lo que he hablado antes de que fue, de que fue amor, bueno, no lo estaba, forma abierta, censurada en 16 años, y nada, que hay unas curiosidades para cuando lo veáis. ¿El estado actual? Bueno, pues ahora no hay neorealismo italiano así, estrictamente en sí, pero ha desembocado en la temática social. Creo que el neorealismo es muy importante ya que a partir de aquí ha surgido todo esto, y no nos podríamos imaginar hoy un cine sin la crítica social que vemos, por ejemplo, en Hale Lodge, o Walter Seis, ¿no? Y en España pues tenemos las películas de los lunes al sol, el cobario, Te doy mis ojos, y muchísimas más que sería la misma jornada. Y es eso, bueno, habla de que hay diferencias entre el neorealismo y el cine actual, ya que antes pues se pretendía que era solo realidad, pero también hay realidad que se puede basar en la función, ¿no? Que también lo contiene el cine social de Hale. Y luego también tendencias que se sostienen a partir del neorealismo, la nueva edad, el free cinema y el cine actual. La conclusión, bueno, creo que es eso, que no se habla mucho del neorealismo hoy en día, y que no estaba muy difundido, que solo la gente que le interesa bien el cine y esto, pues se trata de estudiar el neorealismo y de analizar lo que es, por ejemplo, yo cuando veía las películas neorealistas, decía que había una comentariana, ¿no?, antigua, y no me centraba en ver que tenían una relación, que trataba de la realidad, de todo, y que tenían algo en común todas esas películas, ¿no? Y no sé, creo que es eso, que se ha formado muy poco, que se ha dejado un poco a un lado, y que, claro, me gusta su movimiento muy bonito, y otras cosas que me han chocado, es como que, a partir del realismo fascista, que trataba de propaganda, pues que era este realismo que se centraba en los problemas, y como la gente, pues, de pasar del cine, decir, anda, mira, qué bonita la ficción, tal, porque yo creo que pensar, como, bueno, eso pasa, pero a mí no me pasa, ¿no?, pero ellos tienen una buena vida, y cuando ya ven este realismo, pues se ven identificados con ellos, y dicen, pues, esto sí que me pasa, es como el cambio, el choque que hay entre todo eso, y nada, creo que estéticamente son unas películas muy bonitas, y no sé, y luego las fuentes, y no sé lo que vosotros pensáis, si habéis visto alguna película neorealista, o si os gusta, si no, y también si os gusta la presentación, o tal, como sé, opiniones, y eso. A ver, las fuentes, falta completarlas, ¿no? Sí, sí, falta, sí, todavía no determinadas. ¿Son libros? Sí, estos libros, luego tengo que poner aquí el enlace de esa página, bueno, Wikipedia para lo de la filmografía también tengo que enlazar, pero también faltan enlaces por la fotografía, sí, sí. ¿Con qué sueldo también? ¿Con qué lo diseñamos? ¿Con qué sueldo de la filmografía? ¿Con qué sueldo? El cuerpo de lecho lo veis bien. ¿Se puede leer bien? Tú lo lees bien, ¿lo ves bien? Sí, hombre, es que quizás es un poco más pequeño. Es un poquito pequeño el cuerpo. Hombre, es que es eso, está siempre sentado, que no es un PowerPoint, pero en la pantalla se ve bien. A ver, más cosas, preguntas. Pues eso, ¿conocías este movimiento o qué? No. Por ejemplo, Luis Buñuel, cuando hizo Los Olvidados a México, se habla en el realismo, ¿no? Es un libro, es un libro. ¿Tenéis una visión, después de ver ese trabajo, bueno, pero con más detalle, ¿no? Porque se puede tener una visión de lo que es el neorealismo, ¿está bien? Con los principales representantes, las películas representativas. Yo le he contado de títulos. ¿Qué le faltan títulos? Títulos de... Títulos de película. Exacto, pero es que a lo que te refieres, que todavía no hay falta por desarrollar en cada, en cada de estos proyectos importantes, obviamente las películas que más me parecen, y con las imágenes y algunos vídeos sobre el remezado. Pero, sobre todo, también diferenciar en cada... Los tres componentes que has puesto, no sé, Lini, Sconte y... Y luego, Lini, De Sica y Fellini, diferenciar las etapas de cada uno, porque no todos son una etapa intercalente que realiza, ¿no? Fellini, de hecho, a partir de... De la doce vista se desmarca la gestión personal. Sí, en el ciudadismo todo eso. Sí, aunque si lo... Porque no lo he leído todo y me lo he explicado todo, pero viene más o menos, y además también habla en concepto de las etapas. Bueno, en el cine. Habla un poco de las etapas, aunque también tengo que desarrollarlo, ¿no? Pero ves categorías... Aquí pongo los ejemplos de cada director en cada categoría. ¿Por qué retroceder de unas páginas a otras? ¿Por qué va siempre a nivel del todo y todo retroceder dentro de la misma página? Manías, manías. Ah, no, pero no es que sea manías, sino que sea más económico, que sea más... ...como hacía algo en sus obvias, ¿no? No. No da forma de retroceder... Yo creo que es mejor que... ¿A qué te refieres con desde fuera? No, porque sea... Es que la usabilidad se mejora. La usabilidad se mejora en esa materia. A ver, ¿más preguntas? Bueno, el trabajo está bien, ¿no? Sí. Pero es que estáis... Que estáis demostrando que estáis trabajando, ¿no? Sí. Es una cosa muy bien, ¿no? No, no, pero es que... Yo sigo... Yo sigo pensando que... Es ponerse el informante y hacerlo, ¿no? Claro. Porque cuando lo haces, pues luego ya estáis siempre... Tampoco ha costado... Te ha costado lo mío, pero... No, ya estáis. Y mejorarlo, incluir cosas, sí. También lo has hecho tú todo solita, ¿no? Hasta abajo de mi equipo. Ya, en principio le vas a trabajar acá. Bueno, ¿estás contenta con el trabajo? Sí, ya está hecho. Ya lo has enseñado... Aquí, no sé, aquí... ¿Se lo has enseñado más gente? No. No, no sé, ahora no lo puedes. ¿Eh? No, lo he enseñado ahora. La primera vez. ¿Cómo lo vas a difundir, el trabajo? No sé, en el campo. Vale, aparte de eso, ¿sabes? Ya le he hecho también. Tengo un niño que se llama Estática, que es de un amigo mío, pues también lo meto ahí. ¿Poner enlaces, o sea, sí? Sí, sí, hay que comentar. ¿Poner enlaces ahí? ¿Poner enlaces ahí? ¿Poner enlaces ahí? ¿Poner enlaces ahí? Y sí, eso lo voy a decir muchas veces. Se pueden hacer cosas muy interesantes, que se dan a conocer, con todo el trabajo que supone, que ya lo veis, que supone hacer el trabajo ya tiene mucho tiempo. Y siempre tiene que estar sujeto a críticas. Por ejemplo, pon la página de bienvenida. Es esa. Aquí faltan cosas. Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Hombre, mi nombre y tal. A ver, yo entro aquí, no le doy ni tal, no va bien. ¿De qué va eso? A ver, concepto, bien, concepto, bien, concepto, bien, Claro, pero es la licencia entrando, entrada. ¿Quién lo ha hecho? Claro, que estamos uniriendo la red y tiene mucha saturación. ¿De quién es eso? ¿No es bueno? ¿El malo? No sabemos. Entonces, bueno, yo no digo que ya porque sabe que la Universidad de Cundense es una maravilla. Pero bueno, de momento, hasta ahora es una Universidad de Cundense, ya tienes mucha información. es una investigación que ya se supone y se ha cuidado porque si no, no se puede. ¿Entiendes? Y hay datos ya que si los pones ya te dan algo de relevancia, te dan de decir, bueno, ¿esto? A lo mejor, por cotidio, ¿qué se hace la Universidad de Cundense? ¿Te cuento que esto? No sé si dos mil millones o cada vez subo para la cita, ¿no? No sé, si había solo un mil millones de usuarios de internet, no duda. O sea, hay que llevar dos mil millones de todos los tiempos espacios. Entonces, bueno, hay que identificarse de dónde se ha hecho y quién lo ha hecho. Y en qué años ha hecho. ¿Cuándo se ha hecho? Porque, por eso decimos que siempre que se nos dice la red se quiere decir qué día, qué mes, qué años se ha hecho. Y ahora los que te cuentan que ese trabajo servirá para otros trabajos. Pues hablamos del estado de las fuentes. Como decía antes, Alfonso, pues he visto lo que había y yo creo que esto innova porque reúne y en ese caso se estaría en la red. Por tanto, el siguiente, el curso que había en la línea de recente de la revista italiana, esto es una fuente súper principal. Gracias por el esfuerzo. Gracias por el esfuerzo.